Amigos ya estamos nuevamente de retorno en el tercero y cuarto bloque de nuestro programa vamos a entrar de inmediato al escenario político estamos el día de hoy acompañados de la candidata Leila Berrocal ella postula con el número uno por la agrupación política frente amplio vamos a conversar sobre el tema de la industrialización de tierras agrícolas a Leila se le conoce bastante porque es una mujer que defiende mucho el ecosistema el tema de la biodiversidad es una preocupada mucho de la parte de la contaminación del agua desde muy pequeña ha trabajado bastante en la defensa de la parte ecológica voy a presentar a mi invitada candidata muy buenas tardes bienvenida a nuestro programa gracias Miguel muy amable por la invitación háblanos un poco sobre el tema que ahorita está calando el problema reciente que hay en la parte de Lurín y sobre tu preocupación por el tema de la ecología gracias Miguel realmente por darme esta oportunidad porque el día de hoy justamente en sesión de consejo de la municipalidad metropolitana de Lima se ha aprobado el cambio de sonificación para el distrito de Lurín y en general para el valle de Lurín porque sabemos que el valle de Lurín es una cuenca hidrográfica por lo tanto cualquier afectación al distrito de Lurín afecta a toda la cuenca en general y justamente el día de hoy con 22 aprobaciones por parte de regidores de diferentes fuerzas políticas principalmente de acción popular justamente ahí exhortamos al señor Lescano a manifestarse frente a este hecho donde justamente se está atentando contra el último pulmón ecológico de Lima el valle de Lurín cuál es su actitud frente a este hecho tan nocivo peligroso donde está amenazando actualmente a la población dejándola sin agua sin alimentos saludables en una zona de vulnerabilidad y sobre todo sin un hospital ya que ese cambio de sonificación también afectaría el hospital para Lima Sur Por otro lado el alcalde de Lurín, bueno sabemos que hace poco el señor Martí Corena bueno ha dejado este mundo pero Francisco Julga que es el nuevo alcalde de Lurín y el alcalde de Pachacama, ¿cuál ha sido su posición de ellos? La verdad a mí me sorprende porque si bien es cierto el señor Martí Corena ha fallecido y con el respeto del caso pero eso no quita la situación de emergencia que nos ha dejado en el distrito de Lurín innecesariamente están muriendo personas porque no tienen agua, porque no tienen acceso a alimentación y sobre todo no hay centros de salud el señor Julga que justamente ha asumido actualmente el gobierno local debería haber hecho frente a esta situación es decir, cuando uno asume un puesto asume los pasivos y los activos y era el momento oportuno para que él manifestara y expresara su solidaridad con las familias tú sabes que en Lurín desde el año pasado justamente como parte de este proceso de cambio de zonificación me amenazaron de muerte, me difamaron a través de las redes personas allegadas al municipio de Lurín ¿Se oponen al tema de la ecología, a cuidar el medio ambiente, el agua? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lamentablemente tienen una concepción tan equivocada de desarrollo ellos creen que con más industrias y más comercio intensivo en zonas agrícolas van a poder lograr un mayor índice económico cuando sabemos que actualmente a pesar que Lurín tiene una zona industrial muchas de estas empresas no están en los lugares que corresponden sino se van a la zona agrícola, a la zona del valle y se asientan sobre las principales reservas de agua del distrito es decir, la industria con pozos tubulares socava el subsuelo, extrae toda el agua y a los pozos artesanales de las viviendas que es su única fuente de agua que es el agua del subsuelo la seca o la sala generando un problema económico para las familias donde muchas de ellas tienen que abandonar sus territorios o sus terrenos o teniendo que generarles un mayor ingreso para poder ahondar el pozo y obtener agua porque no tenemos otra fuente de agua que no sea el agua del subsuelo y eso lo vive Lurín, lo vive Pachacama, lo vive Cieneguilla y parte de balnearios que ahora han solucionado con la planta desalinizadora pero esto es aberrante porque no solamente afecta el tema del agua que ya es un montón sabiendo que en Lima tenemos un millón de personas que no tienen acceso al agua potable ni desagüe sino que también la zona agrícola porque donde han hecho el cambio de zonificación son las últimas tierras agrícolas que tiene el Valle de Lurín y que no solamente atienden o abastecen a Lurín sino a la ciudad de Lima es decir, es un atentado contra Lima ahorita en emergencia sanitaria donde necesitamos alimentos saludables necesitamos agua y necesitamos un hospital porque los centros de salud se caen a pedazos en Lurín se muere mucha gente al igual que en Pachacama y no tenemos donde llevarlos pero no, este cambio de zonificación que tiene ya el apoyo técnico porque no es mi palabra solamente como activista el apoyo técnico del Colegio de Arquitectos del Perú del CENEPRED que es el Centro de Prevención y Riesgo del Desastre del Ministerio de Vivienda y también de la diócesis de Lurín o sea, hacen caso omiso porque disculpen, este es un gran botín es un negociado porque atrás de todo esto hay personas que están generando justamente esta especulación del suelo según tu juicio ¿qué es lo que se cocina en ese entripado? ¿qué es lo que está pasando? discúlpame Miguel no es según mi opinión sino la opinión de las personas que vivimos el día a día aquí hay grandes negociados porque lo que se está cambiando de zonificación es para formalizar a la industria que ilegalmente porque si bien es cierto algunos tienen su licencia de funcionamiento pero no corresponden a la zonificación una de las zonas son los huertos de Lurín, Villena y Pachacama yo he sido he vivido casi toda mi vida ahí he sido dirigente tiene zonificación CH2 es decir, casa huerta y CH3 que es una parte agrícola es decir, son tierras fértiles que son las pocas tierras que tiene Lima y en general el Perú que son aptas para la agricultura intensiva la segunda zona el trapecio de Lurín que está comprendido entre la autopista y la antigua Panamericana Sur desde el Santuario Arqueológico de Pachacama hasta el kilómetro 40 esas tierras también son tierras fértiles tienen zonificación de tratamiento especial como su nombre lo dice especial porque son la despensa alimenticia de la ciudad estos últimos años que han hecho a pesar de que como frente de defensa y activistas hemos hasta logrado derogar tres ordenanzas metropolitanas en el 2013 igual se zurraron y han seguido construyendo industria han seguido quitando la tierra agrícola para poner desmonte y hacerla pasar como tierra infértil y actualmente los humedales de Kilcay que es un último refugio de aves silvestres y que también nos ayuda a mitigar el cambio climático una fuente hídrica también la han destruido primero le metieron maquinaria hicieron zanjas para que el agua saliera canalizaron la sequía es decir la destruyeron porque quieren construir grandes almacenes y quieren edificar porque la ley esta ordenanza lo permite este cambio de zonificación edificios de más de 20 pisos para quienes para la población de Lurín por favor y la otra zona porque son tres zonas no es la zona de las playas justamente donde están los humedales entonces todos estos actos realmente que tienen un apoyo técnico porque como te mencioné hay estudios o sea no es que se nos ocurrió los ambientalistas quieren solamente arbolitos y pajaritos no estamos hablando de la vida de la salud de la población pero hay intereses grandes económicos políticos que están detrás y dentro de ellos está justamente la municipalidad metropolitana de Lima que tiene a personas que están involucradas con grandes negocios y los denuncio directamente porque yo he sido afectada como persona y también vuelvo a encarar al señor Lescano para que pueda exhortarnos y decirnos qué significa este tipo de actos que Acción Popular viene cometiendo contra el Valle de Lurín muy bien fuerte la situación de esta parte del Valle de Lurín y toda esta zona de Pachacama a donde la candidata Leila Berrocal viene siempre defendiendo por el tema de la salud la ecología y el medio ambiente si hay cosas que se están entripando ahí como ella lo dice hay un negociado pues tiene que haber una investigación esperemos que ello se sepa muy pronto la corrupción ha venido trayendo cola el tema de Odebrecht ahora las vacunas el escándalo en las altas esferas la sociedad no cree en los candidatos en los políticos cuál es la opinión que tienes al respecto sí realmente hay una incredibilidad porque nos han engañado tanto tantas veces que realmente hasta para mí como maestra como activista ambiental me resulta difícil entrar en una contienda con tanta corrupción y es triste que en estos últimos años hayamos tenido más de seis presidentes acusados de corrupción y en menos de una semana hemos tenido que elegir tres mandatarios esto no es normal nosotros desde el Frente Amplio promovemos un estado ético y moral libre de corrupción y creo que la principal vacuna para la corrupción es la educación si tenemos una sociedad educada si tenemos una sociedad informada si tenemos una sociedad donde los jóvenes los estudiantes no estudien para pasar el año sino realmente tengan una capacidad crítica reflexiva podemos lograr a mediano y largo plazo otro tipo de personas una ciudadanía informada una ciudadanía educadora y es por eso que nosotros como listas somos una lista de personas como tú como yo personas de a pie que conocemos la realidad que viajamos en colectivo que vamos a comprar que conocemos el día a día nosotros no nos van a engañar pero venimos no solamente desde nuestra capacidad profesional sino también con nuestra trayectoria social pero sobre todo con las manos limpias porque queremos hacer una política diferente si yo me he arriesgado en estos momentos tan difíciles de emergencia sanitaria a postular es porque considero que no solamente queremos ser vos sino también queremos tomar decisiones como por ejemplo lo que ha pasado anteriormente en el bloque anterior no sea porque otras personas que no viven en nuestro lugar que no sufren toda la serie de situaciones de falta de agua de falta de alimentos de una mejor economía hasta el riesgo de desastres naturales porque ellos toman decisiones por nosotros ya estamos cansados hay un atentado contra la salud el medio ambiente la ecología que tú defiendes la agrupación el frente amplio lleva como propuesta la defensa de la salud por supuesto nosotros somos un partido ecologista nuestro grupo nuestra lista está integrada por defensores ambientales luchadores sociales y obviamente nuestro líder marco arana no solamente sociólogo educador ha sido cura sino sobre todo es un luchador social y ambiental y es por eso que nosotros tenemos un compromiso no solamente con el tema de salud alimentación educación sino con el tema ambiental leila hay que tomar en cuenta algo que nadie lo dice hablamos de las vacunas que sinvergüenzamente se han puesto personas traicionando a nuestro país como las vacunas gays pero sobre todo nadie habla del origen de la pandemia la pandemia tiene un origen justamente basado en el tema ambiental la zoonosis es decir hemos deforestado muchas zonas y esto genera una zoonosis es decir el virus de muchos animales que han perdido su hábitat luego llegan a la ciudad y ahí podemos contraer una serie de enfermedades pero nadie lo menciona entonces atacamos un lado con la vacuna como un preventivo que me parece excelente pero no estamos tocando los temas de fondo por eso que el tema ambiental es un componente más nosotros los transversalizamos a través de todo nuestro plan de gobierno leila hay quienes relacionan al frente amplio con el tema del radicalismo del comunismo radical fuerte que tienes que decirle a las personas que planifican esto que hay mucho extremismo y que el comunismo llevaría al país a un próximo venezolanazo primero que no se dejen engañar no soy comunista yo soy una maestra y soy ecologista es decir que yo defiendo la naturaleza defiendo la vida por sobre todas las cosas nuestra propuesta no tiene por qué imitar a otras a otros países saludamos que ellos desarrollen sus propios procesos se equivoquen o no son sus procesos nosotros tenemos ideas similares con verónica nosotros construimos en base a nuestra realidad es decir nuestra propuesta es una izquierda social democrática pero sobre todo ecologista y esa es la gran diferencia con las otras izquierdas ¿por qué? porque justamente el tema ambiental para nosotros es un eje principal de nuestro plan de gobierno es decir nuestra economía nuestra salud nuestra educación tiene transversar el tema ambiental es el enfoque del buen vivir que justamente nos dice que el ser humano tiene que tener una armonía con la naturaleza no es el que domina la naturaleza sino que justamente recoge nuestros saberes ancestrales es decir nuestro legado como cultura originaria y trata de generar una armonía pero para eso tenemos que apostar por cambios profundos a través de una nueva constitución que esté representada por una asamblea constituyente pluricultural plurinacional democrática donde no solamente un grupo de tecnócratas tengan que definir nuestra suerte sino que esté representada por las organizaciones sociales comunidades andinas amazónicas afroperuanas y que realmente se respete los deseos y los anhelos de la juventud y el pueblo peruano a eso nosotros vamos candidata el frente amplio lleva propuestas sobre la unión civil ¿cuál es la propuesta que tiene? nosotros consideramos que el bienestar y la felicidad de una persona está por sobre todas las cosas consideramos que todos tenemos un derecho a sentirnos bien a sentirnos vivos y tenemos que formar una sociedad inclusiva por lo tanto consideramos que es un paso importante la unión civil y bueno lo demás se tendrá que consensuar porque obviamente es una problemática que se tiene que trabajar en consenso también con las demás fuerzas políticas pero creo que lo importante es que tenemos que apuntar al bienestar la gente necesita ser feliz necesita sentirse bien y nuestra sociedad tiene que ser inclusiva no puede dejar de lado ni puede discriminar ni marginar a nadie por otro lado el tema del aborto que es un tema muy elemental que lleva como propuesta el Frente Amplio nosotros como Frente Amplio y sobre todo yo como mujer como maestra como madre definitivamente el tema de la salud y el tema del aborto es un tema muy álgido muy difícil no es simplemente ya hacemos esto y se acabó pero considerando sobre todo los casos de violación permanente que hemos sufrido especialmente en estas pandemias donde muchas niñas desde los 8 a 15 años han sido violentadas especialmente en su casa por familiares directos o personas allegadas entonces frente a esa situación tú consideras que podemos convertir a niñas madres y llevarlas simplemente a un hotel cinco estrellas como algún candidato lo mencionó eso no es humano son niñas donde su cuerpo no está preparado para ser madre psicológicamente emocionalmente tampoco no podemos forzarlas yo creo que en esa situación específica si estamos de acuerdo en la despenalización del aborto por casos de violación y en otros casos se tendrá que bueno revisar primero pero no podemos tampoco abrir las puertas a todo porque también consideramos que tiene que haber una un estudio específico y eso lo tendremos que desarrollar más adelante Leila como siempre gracias por haber estado en nuestro programa dirígete al país por favor estimados amigos amigas vecinos y vecinos de Lima soy Leila Berrocal Flores soy candidata a la primera vicepresidencia por el Frente Amplio candidata a la región Lima con el número uno nuestro compromiso principal son tres áreas importantes la salud la alimentación y la educación nosotros consideramos importante desarrollar una economía diversificada donde podamos tener una mayor sostenibilidad generar nuevos empleos generar ingresos pero sin atentar con el medio ambiente este 11 de abril los invitamos a conocer nuestras propuestas estamos en las redes en mi caso estoy como Leila Berrocal al Congreso en el Facebook en el Twitter en el Instagram pero sobre todo los invito a ustedes estimados amigos y amigas a tener un voto informado un voto consciente fíjense que personas tienen una trayectoria no solamente durante la campaña sino antes y después porque ese va a ser el símbolo que realmente nos va a poder permitir tener una mejor ciudadanía este 11 de abril te invito a conocer la flor del frente amplio que es la flor de la cantuta flor nacional del Perú flor sagrada de los incas que simboliza nuestra identidad cultural y nuestra armonía con la pachamama me despido con el Aini que significa la reciprocidad de nuestra cultura andina yo para ti tú para mí y todos para todos muchas gracias y no se olviden del 1 Leila gracias por haber estado en nuestro programa gracias y me permites por favor solamente un segundo para invitar el día sábado a todas las personas que realmente tienen la vocación ambientalista y sobre todo aman nuestras cuencas el día sábado estaremos en el puente San Pedro vamos a congregar a una conferencia de prensa porque el cambio de sonificación no va a quedar ahí muchísimas gracias de esta manera vamos llegando ya al bloque final de nuestro programa amigos televidentes han sido ustedes muy amables permiso muy buenas tardes un saludo un saludo Gracias por ver el video.